Bienvenidos al informativo del CECOVA, donde os contamos todo lo ocurrido durante los últimos 30 días. La profesión enfermera continúa recuperando actos que había tenido suspendidos por culpa de la pandemia o bien se habían celebrado fuera de su calendario habitual. Dos ejemplos, el V Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que vuelve a Alicante, y la 18ª Jornada de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Pero hay más contenido, así que te animo a que te quedes después del sumario. La Estación Lunar del Hospital La Fe de Valencia es un proyecto impulsado por la Fundación Juega Terapia, con el que se pretende humanizar los espacios hospitalarios en los que los pacientes pediátricos y sus padres pasan largas estancias. El Colegio de Enfermería de Alicante organizó el primer Congreso de Estudiantes de Alicante, celebrado en Elche, en el que a través de ponencias se trataron diferentes temas que atañen a las futuras enfermeras y enfermeros. Matronatación ha vuelto a realizarse en las piscinas de Castellón y a cargo de las matronas que dirigen las clases y que se han formado específicamente para ello. La matronatación es una práctica recomendada para mujeres de entre 28 y 41 semanas de gestación. Es una manera de hacer ejercicio físico para proteger a la futura mamá, pero también al bebé de otros factores patológicos. Recibió el distintivo de buenas prácticas del Sistema Nacional de Salud en 2021 y desde que la pandemia nos deja retomar la rutina, matronatación ha vuelto a realizarse en las piscinas de Castellón y a cargo de matronas que dirigen las clases. Es una actividad de tonificación, de gimnasia en el agua para embarazadas destinada a las mujeres que están ya en el tercer trimestre, sobre todo de cara al parto, pues para que lleguen ahí en buen estado corporal. La matronatación está indicada para mujeres embarazadas entre las 28 y las 41 semanas de gestación y la recomiendan las matronas en sus consultas en todas las localidades de Castellón en las que se realiza. La idea de llevar a cabo esta actividad fue un dardo en la diana. Nosotros empezamos a hacer un curso con un matrón de Alicante que él había patentado un curso, había hecho el IPAP que se llama y nos dio unas clases a las matronas de la comunidad valenciana y a raíz de ahí empezamos a solicitar a los ayuntamientos que podía beneficiar mucho y la verdad que es la clase estrella de la preparación al parto. La matronatación permite realizar ejercicio físico en el agua, un medio ideal porque permite la flotación e ingravidez y favorece la libertad de movimientos. Entre sus virtudes destacan el control del peso materno con la consiguiente reducción del riesgo de diabetes e hipertensión, pero además posee más beneficios. Hacemos mucho ejercicio también de pelvis para que los músculos estén tonificados, estén fuertes. Ayuda a que el parto sea más fácil, hay estadísticas con este tipo de ejercicios en los que disminuye un poquillo la tasa de cesáreas. Bueno, yo estoy de seis meses y medio, la verdad que me siento muy bien, cuando estamos acá en el agua está bueno porque nos sentimos más livianas, flotamos, así que está bueno y aparte movemos un poco el cuerpo y hacemos un poquito de ejercicio. Es, de nuevo, una manera diferente de cuidar a la población fuera del centro de salud. Es algo diferente que te motiva a hacer algo que no es la rutina de cada día de la consulta y la verdad que yo creo que sí que gusta en enfermería hacer este tipo de actividades. La verdad que es una muy muy buena profesional, está atrás de nosotras, cualquier duda que tenemos ahí está y te da mucha tranquilidad y mucha confianza en estos momentos, sobre todo a las que, bueno, yo en mi caso soy madre primeriza. Con la matronatación, enfermería ayuda a que las mujeres tengan un parto en el que se puedan reducir complicaciones y, de este modo, a que el equipo multidisciplinar que asiste pueda atender a la mamá con toda su entrega. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, presentó el libro Cuidados de Enfermería en Patología Neurológica durante el acto de apertura de la quinta jornada de enfermería neurológica que se celebró en el Colegio de Médicos de Valencia. Se trata de un manual que viene a mejorar los cuidados de enfermería en el paciente intrahospitalario crónico y domiciliario. Los enfermeros Jorge Iruela y Marisa Jiménez, junto a 13 compañeros del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Valencia, han elaborado este manual que ha publicado el CECOBA. Cuidados de Enfermería en Patología Neurológica pretende ser una referencia en el ámbito de la salud mental y destaca por su fácil comprensión y la búsqueda de la mejora de los cuidados a los pacientes con enfermedades crónicas intrahospitalarios y domiciliarios. Sobre todo un manual práctico orientado al trabajo diario de la enfermería de base, de la enfermería asistencial. Sobre todo la unificación de criterios, que creo que es lo más importante. Luego una metodología científica para los cuidados en neurología, por lo tanto yo creo que es un gran avance y va a ser un referente. El manual fue presentado en la inauguración de la quinta jornada de Enfermería Neurológica en el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Constituye una fuente de conocimientos para las prácticas habituales y de una manera unificada. A nivel de material didáctico para enfermería existe mucho material monográfico, de cefaleas, epilepsia, muy específico. Yo creo que le faltaba un manual, un compendio generalista donde todas las áreas de conocimiento de la neurología se muestran en una y creo que ese era el objetivo. Creo que es una referencia o va a ser una referencia para la neurología. Lo más interesante, no solo del Congreso, sino de la presentación de este libro, es el gran interés que tienen los profesionales que trabajan en esta área de difundir sus conocimientos. El libro puede descargarse de forma gratuita en la biblioteca del CECOBA, en la que se encuentran otro tipo de investigaciones realizadas por enfermeros que vienen a mejorar las curas y cuidados y sobre todo pone el acento en la importancia de la investigación enfermera. Todo esto sale en nuestro cuerpo libre, al vivir de la vida, al que está y por el amor a la profesión. El texto ha sido elaborado siguiendo unas bases de conocimiento, experiencia y recopilación de información que ha durado desde los inicios de la pandemia y que hoy, por fin, sale a la luz. Mesas de debate, ponencias, amplio programa, el del primer Congreso de Estudiantes de Enfermería de Alicante, en el que se trataron temas que afectan a los primeros pasos profesionales de los futuros enfermeros y enfermeras. Los estudiantes de enfermería de Alicante conocieron la importancia de pertenecer a los colegios profesionales en el recorrido que tienen por delante. Fue en el primer Congreso de Estudiantes de Alicante, celebrado en Elche, en el que a través de ponencias se trataron diferentes temas que atañen a las futuras y futuros enfermeros y que es imprescindible conocer durante el desarrollo de sus primeros contratos. Acercarnos a los estudiantes antes de que acaben su vida universitaria, acercar el colegio a ellos y que empiecen a participar. Es un instrumento que hace que estén unidos en un sitio como es el colegio profesional, donde van a tener las capacidades de solicitar cualquier necesidad que tengan, tanto formativa como de responsabilidad civil. Me pareció bastante interesante el tener la oportunidad de venir, ver lo que se hacía un poco y a ver si nos pueden guiar en el próximo paso que vamos a tomar, que es ya directamente el mundo laboral. Se debatieron otros aspectos del contexto profesional de enfermería, como la importancia de los estudiantes en los servicios de salud, el pasado, presente y futuro de los estudiantes de enfermería y el intercambio de conocimientos entre los jóvenes y los experimentados profesionales. La profesión crece desde abajo y es muy importante que desde el principio nos trasladen ideas y también sean conscientes de lo que va a suponer incorporarse en una profesión como es enfermería. La Escuela de RCP sorteó también 10 plazas para un curso de soporte vital básico y de manejo de desfibrilador semiautomático. Una jornada para poner el punto de partida a una carrera que han elegido por vocación. El lema de la decimoctava jornada de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana fue reactivando la enfermería quirúrgica. Después de dos años de pandemia en el que el encuentro no se hacía de manera presencial, esta vez cerca de 100 enfermeras y enfermeros se reunieron para actualizarse en este área especializada. Es una forma de unir a todas las enfermeras quirúrgicas en estos momentos de la Comunidad Valenciana para ponernos al día de todas tanto técnicas como debates como el que hemos tenido ahora acerca de la formación y la necesaria especialidad. Una de las mesas de debate fue la actualidad y futuro de la enfermería quirúrgica en la que participó además Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermería de Castellón. El paciente quirúrgico es un paciente crítico, es un paciente que puede necesitar de tratamientos adecuados, de cuidados específicos de enfermería y por tanto tiene el derecho a ser atendido por enfermeros que sean especialistas porque le están atendiendo médicos que son especialistas. La Comunidad Valenciana no tiene bolsa específica de quirófano. Entra una enfermera a trabajar en un quirófano, un quirófano de urgencias que no ha estado nunca. Esa persona, esa enfermera no puede garantizar la seguridad del paciente y es algo que tiene que servirnos para todos porque antes o después todos vamos a entrar en un quirófano como pacientes. La necesidad de la creación de esta especialidad no es otra que la de prestar una mejor atención y cuidados a un paciente específico y con unas necesidades que requieren de mayor control. Desde los últimos avances en curas, tecnologías y métodos hasta el intercambio de opiniones sobre el contexto laboral por el que atraviesan tantas y tantos profesionales de la salud en este área. Temas que todos los asistentes a la jornada, celebrada en el Hospital General de Valencia, pudieron compartir y hacer bloque para aportar luz en este aspecto. La ciudad de Alicanta recuperó uno de los congresos más populares. Además, es el que más gente acoge. Se trata del V Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, en el que se trataron temas como el envejecimiento o la necesidad de la enfermera infantil. Enfermería tuvo un papel destacado en la celebración del V Congreso de Derecho Sanitario que se celebró en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, puso voz a las principales necesidades de la profesión en este congreso organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Un nexo de unión de distintas profesiones, las de derecho jurídico, derecho sanitario, médicos, enfermeros, fisios, psicólogos, y por lo tanto creo que enfermería tiene que estar. Es un personal fundamental en el eje del sistema sanitario y por tanto tienen mucho que decir, mucho que hablar, mucho que reivindicar. Somos siempre enfermeras y enfermeros contándonos cosas que hacemos, que es muy importante, pero en este caso hay algo muy importante y es que se lo comunicamos a otras profesiones. El presidente del CECOBA y las presidentas del Colegio de Enfermería de Alicante y de Valencia participaron en la mesa redonda Radiografía de la profesión enfermera en España tras la pandemia. Una de las demandas de la profesión es el cambio de clasificación profesional en la administración pública al grupo A1. Somos una carrera competente, de 240 créditos con cualquier carrera, con cualquier grado de periodismo, de psicología, de económicos, y por tanto consideremos que es un grave comparativo el no poder estar ahí. El V Congreso de Derecho Sanitario tuvo como ejes centrales el envejecimiento de la población y las agresiones al personal sanitario. En su discurso de investidura como nueva académica numeraria de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la doctora María Elena Castejón de la Encina ha hecho especial hincapié en la importancia de la investigación enfermera. Tenemos que consumir más literatura científica de una manera rutinaria, de una manera diaria, y no hace falta ser un gran investigador y hacer unos grandes diseños de investigación, y no. La investigación tiene que ser algo del día a día, porque cuando tú estás al día en lo que se está descubriendo, aportando, tú eso lo puedes aportar al día siguiente en tu trabajo. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que la ciencia no se quede en las revistas, en los artículos, sino que la gente consuma esos artículos y los pongan en práctica. Con una amplia experiencia en el campo de las emergencias, ha sido enfermera del SAMU durante 24 años. La doctora Castejón ha sido también docente e investigadora en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, directora de la Red de Investigación de Emergencias Prehospitalarias y revisora de la revista científica Emergencias. Es una mujer joven, pero con sobrada experiencia, con un currículum, como ya hemos podido apreciar, muy extenso en el mundo de las emergencias. Una persona que sin duda se está moviendo en temas de innovación, siempre muy comprometida con la profesión, y además que se ha dedicado al mundo académico, al mundo de la investigación, a la parte asistencial, con lo cual es un perfil que necesitamos dentro de la academia actualmente. Con la incorporación de la doctora Castejón, la academia persevera en su objetivo de sumar excelencia a través de miembros que hagan aportes a la profesión enfermera de manera transversal y continua, independientemente de cuál sea la situación sanitaria. Llevan más de una década practicando Tai Chi y la verdad es que les encanta. Los alumnos de la Asociación de Jubilados San Juan de Dios del Colegio de Enfermería de Valencia llegaron al último día del curso 2021-2022 y lo celebraron como suelen hacerlo normalmente, con una salida al exterior. La Asociación de Jubilados San Juan de Dios del Colegio de Enfermería de Valencia ha clausurado el curso de Tai Chi 2021-2022 como suele hacerlo habitualmente, con una actividad al aire libre. Se trata de uno de los cursos más populares y que más ayuda a unos alumnos que demostraron tener muy controlados los movimientos. Hoy es la clausura de todos los cursos de la Asociación de Jubilados y la final de Tai Chi. Una actividad muy sana. La hacemos siempre dentro del colegio, pero hoy al ser el último día pues vamos a hacerla al aire libre. Muy alegres, como muy emocionados y bueno, yo también estoy con ellos muy contento y bueno, ahora vamos a ver el fruto del trabajo de todo el año. Las bondades de este curso son muchas y se trata de una actividad idónea para cuidar la salud de los que nos cuidaron. Son prácticas, el Tai Chi y el Qigong, psicocorporales, trabajan el cuerpo y la mente a nivel físico, emocional también, de regulación emocional y bueno, está demostrado, hay evidencia de que ayuda bastante con cuestiones como el equilibrio, que bueno, a cierta edad es un tema importante, la estabilidad física y emocional y también una parte social, el encontrarse, el hacer una actividad corporal y que ellos estén a gusto y estén juntos. Están encantados, el Tai Chi para nuestra edad es el mejor tipo de deporte que podemos hacer, es aeróbico, es suave, no hay tirones, no hay contracturas y además tiene la gran ventaja de que aumenta el equilibrio, o sea, practicando Tai Chi el equilibrio aumenta muchísimo, evita caídas con las clásicas roturas de cadera o de brazos que hay cuando uno se cae. Ya son 13 años los que se lleva celebrando este curso interrumpido únicamente por la pandemia y a nivel presencial. Hemos estado dos años ahí parados, aunque bueno, quien más y quien menos, online hemos hecho cositas y de Tai Chi también hacíamos cosas, pero habían ganas de salir, de ejercicio, de comunicación, de viajar. Yo personalmente me siento muy feliz. Había ganas de salir después de la pandemia, después del encierro, a pesar de tener que ir con las mascarillas todavía, había ganas de hacer cosas. Su popularidad es tal que este año los alumnos han tenido que cancelar su tradicional almuerzo posterior por cuestiones de aforo. Tras la clausura, comienzan las vacaciones y volverán el 4 de octubre para retomar agenda con alguna que otra novedad. Este año hemos empezado algo nuevo, que era la marcha nórdica, y la verdad es que ha tenido un éxito tan extraordinario que para el año que viene nos vamos a comprometer también a hacerla. O sea, empezamos un poco de broma y se apuntaron 35 o 40 personas y hay, ya te digo, un grupo estupendo. Esta actividad regresará a la vuelta de las vacaciones, pero ahora es momento de disfrutar del verano junto a la familia con los beneficios que les ha aportado el Tai Chi y con el buen recuerdo de volver a reunirse. Y ya hemos llegado al final, nos vemos en julio. Mientras tanto, no os perdáis toda la actualidad de enfermera en el canal de YouTube de CECOVA Televisión. ¡Gracias!